Tras la caída de las Torres Gemelas, miles de personas se encargaron de la limpieza y reconstrucción de los edificios, entre ellos más de 3 mil inmigrantes indocumentados. Yo soy soldado, yo soy ecuatoriano, he trabajado allá y aquí también estoy trabajando en suelda y manejo antorcha de hierro. El humo y el polvo fueron intensos y aunque en un principio las autoridades declararon que la calidad del aire y el agua en la zona cero no representaban un peligro para la salud, un año después un informe documentó que en las Torres Gemelas había más de 400 toneladas de amianto, material potencialmente cancerígeno. Es impresionante, desde que cruzas el Brooklyn Bridge y vas a la zona del desastre ya comienzas a sentir el mal olor y la zona es realmente peligrosa. Las consecuencias para los trabajadores fueron problemas respiratorios, pérdida de capacidad pulmonar, asma, sinusitis y cáncer. Desafortunadamente la falta de registros de las empresas contratistas dificultó que estos inmigrantes accedieran a programas de salud o compensaciones. Las historias de los inmigrantes indocumentados que trabajaron en la zona cero casi nunca han sido contadas, sin embargo, sus vidas y su salud quedaron marcadas para siempre.